Con una joven que está en nuestro país a través de una fundación que está trabajando con los intercambios. Margot seguramente ya está en contacto con nosotros. Allí está Margot. ¿Cómo se va? No te escucho. Margot, bueno, vamos en castellano porque la verdad que me perdí tu devolución. Yo que me estaba floreando con mi francés y no pude escuchar tu devolución. Fíjate que debes tener apagado tu micrófono porque no te estamos oyendo nada, lamentablemente. Fíjate a ver si lo podés mejorar. ¿Aló? Bueno, vamos a tratar de hablar entonces. ¿Ahora sí? ¿Bien? ¿Me escuchas? Bien. Bien. ¿Vos parles castellano? Es muy importante porque mi francés fue hasta ahí nomás. Era para el saludo nada más. Bueno, gusto de tenerte con nosotros, Margot. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, nosotros decíamos allí que, bueno, estás aquí a través de una fundación, pero en este caso lo tuyo es difundir precisamente esta tarea que hace la fundación, ¿no? Sí, 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 eso. Sí, estoy recorriendo toda Argentina para difundir info, para hacer entrevistas con televisión, radios, y también dar charlas en escuelas, institutos de idiomas y escuelas de secundarias también. Bueno, ¿y cómo te han tratado? Bueno, ¿y cómo te han tratado? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gusta mucho esta experiencia. Me gusta trabajar con los argentinos. Son gente muy bonita, muy abierta y sí, una experiencia muy linda. Margot, bueno, ¿cuánto tiempo hace que estás acá? Y bueno, ¿y dónde aprendiste ese castellano tan fluido? Fluido más o menos estoy tratando, pero aprendí acá en Argentina, llegué hace tres meses, y sí, estoy tratando de hablar mejor que puedo. Viste, Margot, que bueno, el nuestro difiere un poco de ser el castellano que te podrían haber enseñado en Europa, porque nosotros tenemos por ahí el Che, o tenemos algunas cosas que no figuran en los diccionarios de castellano, ¿no? Pero bueno, seguramente tratando con la gente te vas a acostumbrar pronto, ¿no? Bueno, pero no es muy fácil de acostumbrar con el idioma porque cambio provincias cada semana, así que hay palabras que cambian de provincias, de ciudades a ciudades, pero sí, estoy aprendiendo todavía. Bueno, y yo siempre cuando viene alguien del extranjero y tiene por ahí así la intención de hablar en castellano, me imagino yo transportado, ponerle a Francia, ¿no? Que sufriría de la misma manera que de pronto sufrimos. Pero bueno, estábamos para hablar de esto, de la fundación, que realmente sería lindo que vos nos expliques de qué se trata, qué es este movimiento, ¿no? Sí, lo que hacemos, IFU es una ONG internacional sin fin de lucro, y lo que hacemos es que buscamos como la amistad interculturalidad entre países, estamos presente en más de 59 países del mundo, y la idea es de enviar jóvenes de secundaria a otros países para que aprendan el idioma, por supuesto, pero más que todo para que aprendan la cultura, las tradiciones de un nuevo país, y que hacen experiencias, recuerdos y todo, y también recibimos estudiantes de intercambio acá en Argentina, creo que ahora en Augusto van a llegar más de 60 chicos de todos los países del mundo, y estamos buscando familias en Argentina, ahora nos faltan, nos faltan, me parece, siete u ocho familias en Argentina para las escuelas de nuestros estudiantes de intercambio. Bueno, Margot, ¿y cómo es el tema de esa recepción, no? La familia, bueno, ¿le da casa y comida al joven de intercambio? Sí, casa y comida, pero más que todo le da amor y tiempo, pero sí, los requisitos son básicamente ofrecer cuatro comidas al día, y de tener una cama disponible para el estudiante, más que todo tener las ganas de combatir tiempo, las ganas de conocer al estudiante y de hacer cosas, hacer un vínculo por la vida. Y cómo, bueno, vos decís que viene bastante bien, que quedan por ahí pocos lugares para conseguir para los muchos chicos que vienen, que puede ser en cualquier parte del país, ¿no? Sí, en cualquier parte del país. Yo, por ejemplo, me fui a difundir IFU más en el norte, en Jujuy, Catamarca, Tucumán, Misiones, pero sí, tenemos voluntarios de IFU en cada provincia, y estamos acá para ayudar a las familias en Fridionas, y también los estudiantes que van a llegar y que van a quedar en cualquier provincia, cualquier ciudad de Argentina. Bueno, ¿y por qué tiempo vienen? ¿Por cuánto tiempo es? Hay diferentes programas, hay jóvenes que vienen por tres meses, seis meses o diez meses, la marujidad vienen por diez meses, por un año de secundaria. Bueno, claro, acá tienen que seguir estudiando, ¿no? ¿O detienen sus estudios cuando están acá? Sí, vienen a hacer un año de secundaria con un joven argentino normal, digamos, pero hay también programas donde los jóvenes vienen a hacer mitad voluntariado y mitad secundaria, o hay también programas donde hacen mitad secundaria y mitad universitaria, y sí, pero más o menos, sí, están todos acá para aprender el idioma y para conocer la cultura de la Argentina. Claro, más que nada el tema de las costumbres, ¿no? Y bueno, vos que hace tiempo que estás, lo tuyo es transitorio, vos tenés más tiempo, ¿cómo es? ¿Y en mi vida? ¿En general? O sea, ¿cómo? No entendí bien. Yo digo que vos tenés un tiempo para irte o vos te podés quedar más que los chicos que vienen. Ah, sí, yo soy pasantía de IFU, significa que yo era voluntaria de IFU Francia antes de venir acá, y estoy, no mal que sí, para difundir, para trabajar con los voluntarios, con los delegados de las provincias, y ayudar en cualquier cosa que necesitan para también dar capacitaciones o hacer capacitaciones, y me voy a quedar hasta diciembre. Oh, tenés mucho tiempo todavía, ¿no? Bueno, vas a soportar lo que queda de frío, y después vas a arrancar con un poquito de nuestro calorcito, la primavera es muy linda acá. Bueno, en Francia están en este momento en un crudo invierno, ¿no? No, perdón, en un crudo verano. Sí, 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 pero nuestro verano es muy frío, es como hace no más que 15, 20 grados no más, es un verano, un alto verano. O sea que bueno, estás acostumbrada, por ejemplo, a la temperatura que hay acá ahora, ¿no? Sí, claro, eso, sí, sí, pero también me gusta más el verano, me gusta el calor y todo, así que estoy esperando de conocer el verano argentino. Claro, y te vas en diciembre, así que ponele ya octubre, noviembre, ya se puede ir a la playa, ¿no? Tenemos muy lindas playas acá, que ustedes también tienen muy lindas, pero seguramente vas a poder disfrutar de las nuestras también. Y bueno, justamente están las Olimpiadas allá, y vos estás acá, ¿qué dicen tus compañeros? ¿Cómo la están pasando allá? La verdad que para nosotros, franceses, más que todo para la gente que vive en París, no es una experiencia tan linda, porque es la primera vez que los Juegos Arámpicos están en la ciudad, así que como los restaurantes, los bars, por ejemplo, no pueden recibir clientes, porque hay seguridad, hay cosas de los Juegos Arámpicos en todos lados, y también para los jóvenes que viven en París para estudiar, por ejemplo, los estudiantes que están acá para estudiar, tenían que dejar su alquiler, así que los dueños pueden alquilar por los turistas. No es tan lindo para nosotros, pero más que todo es un orgullo también, de ver Francia, de ver París en las redes y todo, pero cuando es en tu país, en tu ciudad, no es tan bien. Bien, Margot, desde ya ha sido un gusto, y bueno, estamos a tu disposición, tenés nuestro contacto, si te podemos servir en algo, bueno, este medio, y nuestras familias, Montes es una ciudad pequeña, pero con un corazón grande, así que bueno, si nos necesitas, aquí estamos, Bueno, muchísimas gracias. Bueno, merci beaucoup, au revoir. Merci, merci beaucoup. Bien, ahí estábamos con Margot, entonces, que nos hablaba de este intercambio, de la llegada de jóvenes desde Europa, en este caso, para, bueno, aprender el idioma, y para conocer nuestras culturas. Hoy estuvimos haciendo un recorrido por la laguna, allí el control tiene mucho ruido, no sé si habrá podido hacer o no, pero hoy dimos una voltita por la laguna, estuvimos recorriendo, viendo la...